Bueno, el proceso de capacitación comienza, bueno, la primera parte es la selección, entonces tratamos de mantener a encuestadores y supervisores que han trabajado en rondas previas porque ellos conocen a las familias y conocen las rutas y conocen los instrumentos, entonces esa es la primera etapa, pero siempre igual entran encuestadores y supervisores nuevos al equipo y luego trabajamos con ellos un periodo de seis semanas, durante ese periodo vamos a hacemos con ellos cada parte del proceso, desde la parte de rastrear los hogares, luego de obtener el consentimiento informado de los jóvenes y una vez que tenemos el consentimiento informado vamos por cada sección del cuestionario primero, la parte de preguntas cara a cara y luego hacemos con los encuestadores y supervisores toda la parte de los instrumentos, o sea, medición de talla, peso, pruebas cognitivas que hacemos también en cada ronda y hacemos todo este proceso y a su vez hacemos prácticas entre ellos y luego con jóvenes que vienen a ayudarnos y una vez que tenemos todo este bagaje hacemos un piloto que nos toma una semana aproximadamente donde probamos todos nuestros instrumentos de campo con todo el equipo, ellos hacen por lo menos dos encuestas y hacemos supervisión, hacemos una retroalimentación y luego una vez que regresan hacemos un, terminamos de afinar los instrumentos, hacemos un repaso y con eso ya estamos listos para comenzar, entonces aproximadamente un mes y medio dura el proceso de capacitación.